Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, ahí en la Cámara de Diputados. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación. Vemos que la ley permite hacer el nombramiento hasta antes del 31 de diciembre, día que concluye el periodo del actual auditor Juan Manuel Portal. ¿Se podría retomar este tema para mañana? Sí, yo creo que sí. Mira, lo que hoy acordamos en reunión de Junta de Coordinación Política es utilizar todo el día de hoy para buscar los consensos y para ver la posibilidad de que quien sea elegido como auditor superior de la federación pues logre precisamente ese consenso y no una mayoría, que en este caso es calificada, pero que al no ser un consenso siempre deja cierto sin sabor porque yo creo que un auditor superior de la federación por la importancia que tiene su trabajo debiera recibir una cantidad importantísima de votos si no es que el total. Eso sería muy importante y entonces el día de hoy nos estamos dando la tarea de platicar entre coordinadores parlamentarios, con los diversos diputados, las diversas comisiones y particularmente la que tiene que ver con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para el efecto de tratar de encontrar algún punto de acuerdo y el día jueves a más tardar llevar al pleno la elección de la Auditoría Superior. Espero que el día de mañana se llevaran a cabo actividades más que nada protocolarias y sería el jueves cuando cerremos las actividades de este periodo y cuando podamos resolver el asunto del auditor. Francisco, ¿qué perfiles se filtraron en esta última parte del proceso? ¿Cómo son los perfiles que se pudieron filtrar a esta última parte del proceso? Bueno, mira, hay tres perfiles que tienen en promedio, debo decirte, 25 años de experiencia en la auditoría y eso nos da la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda hacer un papel importante. Entonces, siento yo que se han cubierto los requisitos que marcó tanto la ley como la convocatoria respectiva y cualquiera de ellos pudiera llevar a cabo el proceso de fiscalización en el país y creo que tendría el suficiente respaldo tanto académico como de experiencia profesional para realizar el cargo. Francisco, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos atentos a este tema y si nos lo permite retomamos comunicación con alguno de ustedes sobre todo este asunto. Muchas gracias y buenas tardes. Muy amable. Hasta luego. Buenas tardes.